Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Así es chavos, estamos en la cuenta de MIBR Un poco decepcionado he de decir, por eso es que estoy hablando de esta manera Porque como ustedes se pueden dar cuenta, ayer salió una lista de las alianzas que fueron castigadas En esta temporada por hacer trampa Es una lista que Rey saca mes con mes Cuando terminan las temporadas, ustedes saben que Rey es el que saca esa lista Desgraciadamente, la alianza en la que estoy, en la cuenta de aquí de Pepe Pues nos tocó ser doqueados por culpa de, creo que una persona o dos personas Desgraciadamente, entonces, pues habíamos, estábamos en la posición de Masters Estábamos creo que en Masters 4 o 5, por ahí Estábamos más o menos por aquí Y por haber hecho trampa, no todos, aclaro, no todos Pues nos bajaron hasta la posición de Platino 1, lugar 21 Casi, casi bajamos hasta Platino 2 Una pena Así es, desgraciadamente en el juego por uno pagan todos Por eso yo siempre les digo al momento de que ustedes vayan a reclutar gente Traten de no reclutar gente que sea tramposa Podrá sonar medio loco, absurdo y de que ¿Cómo te vas a poner a investigar? Pero sí, prácticamente por eso nosotros eso hacemos en Kenobi Casi, casi nos mandan un currículum para que Para ver si pasan la prueba de que puedan ser aceptados Porque cosas como estas pueden suceder Siempre hay gente rata que hace trampas para poder mejorar en el juego Y pues desgraciadamente en esta ocasión en MIBR Pues fueron víctimas Creo que es segunda vez que les pasa Ya les ha tocado anteriormente Primera vez que me pasa cuando yo estoy en esta alianza Una pena Y justamente cuando Cuando yo ya iba a comenzar a apoyarlos Así fue uno De hecho estamos en 29 de 30 Así que pues ni modo Pero Chavos No se desanimen Porque Están aquí los premios ¿Ok? Aquí están los premios ¿Dónde está? Contención, contención, contención Contención, contención, contención No lo veo Aquí está Venga Bueno pues tenemos los premios de temporada Como les digo Platino 1 Rango 20 20 mil esquirlas de 6 estrellas Más las 200 mil que ya hay Son 225 mil ¿Ok? Vamos a abrir puro cristal Normal ¿Ok? Ok Bueno Pues Sumado a este cristal nexo Que nos dieron chavos 4 cristales nexos De 6 estrellas 4 cristales nexos Ojito Que se vienen los luchadores Tops Bueno Vamos a comenzar Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos a ver que nos dan Espero Y sean luchadores buenos Luchadores nuevos Luchadores que no tengo duplicados Y me gustaría duplicar Me gustaría duplicar más a Kingpin Que es el que he estado utilizando más Vamos a ver chavos Por favor Nimrod o Kitty Pryde Que salía de perlas Maldita sea Que pinche suerte Ah wey Oh perros Nimrod obviamente Wey Salieron buenos Salió Mr. Sinister Y salió Iceman también Iceman estaría chingón Porque Su habilidad es buena Pero Pero Nos vamos con Nimrod amigos Sin dudarlo Sin dudarlo Nimrod Es muy bueno Ay 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 Vamos con el segundo chavos Ay 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 Ok Tenía que haber Un cristal bueno Y un cristal malo Yo creo Que me voy a ir con Mordo ¿No? Es nuevo Ok Bueno Mordo ¿No? ¿Qué dicen? Yo digo que sí Mordo porque es luchador nuevo Obviamente no iba a agarrar ese cíclope No habría mucho que decir de ese cristal No estuvo tan bueno Aunque Mordo Llega a dar una que otra bajita En defensa ¿Eh? Vamos a ver Tercer cristal Uy 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 Que difícil Que difícil Que difícil Decisión chavos Eh Ah Yo creo Yo creo que me voy a ir por Claire Chavos Eh Me encantaría Me encantaría tener a Black Widow Deadly Origin Es muy buena Es muy buena chavos Pero La Claire O sea La Claire No necesita duplica Pero Su duplica La pone mamalona también ¿Eh? Ah Que difícil decisión Güey Que difícil decisión Que difícil Claire O Deadly Origin Me voy por origen letal entonces Es que Es que la Black Widow Claire Boyan No necesita duplica Para ser una diosa Así que yo creo que me voy Por la origen letal chavos Creo que es una buena decisión Creo que es una buena decisión Yo creo que sí Ya nos la pueden dar Vámonos con la origen letal Excelente Es que Como su nombre lo dice chavos Origen letal El daño de alto voltaje Que puede llegar a hacer Esa Black Widow Es Brutal Brutal Vámonos para el último Cristal Lexo de 6 Que buenas aperturas De excepción de una Pero aún así fue luchador nuevo Vamos a ver Ok Ok La duplica de Hechicera Suprema No estaría mal Y Conseguiría Tal vez un luchador nuevo Luke Cage O Tormenta X ¿Qué dicen ustedes? Yo diría Yo diría que Hechicera Suprema Pero igual me serviría A tener un luchador nuevo No sé La Tormenta X O Especial 2 Hace bastante daño Pero sinceramente Nunca los voy a utilizar O sea Ni Luke Cage Ni Tormenta X Hechicera Suprema Posiblemente la podría utilizar En el 1v1 También Me voy a ir por Hechicera Suprema Iba a decir Me voy por Hechicera Otra vez Por Hechicera Suprema Amigos Voy a ir por ella Porque me puede servir En el 1v1 Me puede servir En el 1v1 Así que Vamos a duplicarla a ella Es buena Es buena La verdad Muy buenos luchadores Chavos Muy pero muy buenos luchadores Yo creo que voy a Tomarle su Respectiva capturita Nos dio a Nimrod Uno de los destacados Que están en el cristal Destacado Y Nos los dieron por Cristales normales Así que Entonces 22 cristales normales ¿No? 22 cristales De 6 estrellas normales Nos pueden dar Spider-Man 99 Nos pueden dar prácticamente A todos los luchadores Que ya teníamos Bueno que estaban en el Cristal destacado anterior Eh Vamos a Vamos a tratar De conseguir Vamos a abrir Primero 5 Pero O será que Los compre ya todos Para que se vea Mamalón Poco en poco Bueno De 5 El 5 Y vamos a girar Estos primeros 5 Chavos Los otros 5 Dependiendo de como Nos vaya aquí Probablemente Abramos al putazo Ok Vamos a ir Con el primero Eh Que me gustaría Aquí Ah Prestigio Me serviría Obviamente Duplicar a Omega Más Estaría bueno Vamos a ver Y obviamente Kitty Pryde Y duplicar a Nimrod Serían de las Mejores opciones Omega Sunspot Oh Ok 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 Eh Sinceramente Sunspot Como ya su prestigio No es tan alto En rango 4 No creo No creo Que Lo subiría Serían Demasiadas piedras Que me terminaría Gastando Pero Sunspot No deja de ser Muy buen luchador Eh Comenzamos bien Comenzamos bien No es un Groot No es un Groot Así que es un Sunspot Es un Sunspot Está bien Vamos a ver Segundo cristal Por favor Algo bueno Oh Ok Ok Me hubiese gustado La araña sigilo Me hubiese gustado La araña sigilo Pero No importa Duplicamos también Por primera vez A Simbionte Supremo Al igual que La cuenta principal Esto es una señal Simbionte Supremo Es un muy buen Atacante en guerra Sobre todo Para bajar A los Magnetos De jefe Así que La verdad Dos cristales Muy buenos Muy buenos Estos luchadores Son semigots Semigots Fácil Vamos a ver Si seguimos Con la misma Suerte Por eso No he estado Cambiando De esos cristales Porque la verdad Que nos están saliendo Luchadores buenos Ok Tormenta X Que bueno Que no la agarramos En el cristal Que bueno Luchadora nueva Todo luchador Nuevo Es bien recibido En mi deck Todo luchador Bueno Nuevo Es bien recibido Siempre Siempre y cuando No dupliquemos Luchadores Malos Feos Todo perfecto Vamos a ver Por favor Algo bueno Modo que estaría bien Fantasma Ey No mames No mames No mames Que buena Que buena decisión Amigos Que grandiosa Decisión El haber agarrado Origen letal Que grandiosa Decisión Wow Hoy es un día De suerte Amigos Hoy es un día De suerte Vean nada más Wow Quien quiere abrir Cristales destacados No Los cristales destacados Que se vayan A la chingada Puro God Tire Nos están dando Ahorita Vamos con este Último Luchador Vamos a cerrar Con broche de oro Este Esta apertura De cinco cristalitos Vamos a ver Uno nuevo O Alguien God Ok Sasquatch Sasquatch es Luchador nuevo Chavos Nos dieron Muy buenos Luchadores En estos Cinco cristales Muy buenos Luchadores Definitivamente No hombre Vamos a sacar Más capturas Porque Creo que Está funcionando Eso de abrir Cinco en cinco ¿Verdad? Creo que Está funcionando Vamos con Otros cinco Más Chavos ¿Será que Esto nos abre Al putazo? Uno en el chat Chavos Si quieren que Abra Estos cinco Cristales Al madrazo Uno en el chat De una vez Creo que Tengo atrasado El chat Uyó Ok Muy bien Pues a la de tres Chavos A la de tres Que rey me cuente Porque rey es el de la suerte Cuenta rey Y le pego Le pico A ver A ver A ver A ver Uno Dos Y Dos y medio Y Tres Ok Ya le piqué Casi le pico Que lo vi De dos y medio Perro No hubo tanta suerte Como en los anteriores No hubo tanta suerte Bueno Son dos Son dos nuevos Dos nuevos Se duplicó el Iron Man Infinity War Puede servir en el En el 1v1 Iron Man Infinity War Puede servir Daredevil la verdad No creo que sirva tanto Ya estaba duplicado Si hombre Yo creo que nada más El rescatable Pues los nuevos Y Iron Man Infinity War Que despertamos su habilidad Masacre es bueno Si pero Sinceramente O sea Con los luchadores tops Que ya tenemos igual En esta cuenta Muy poco probable Que utilicemos A A masacre Bueno Los siguientes cincos Como van a ser Girados Por ¿Pero Porque Creo que nos fue mejor ¿Verdad? Creo que si chavos Vamos a girar Nuevamente cinco Para ver si Tenemos un poquito Más de suerte Tuvimos cinco Primero La verdad Esa apertura De los primeros cinco Fueron buenísimas Y Le bajamos el ritmo Ahorita Pero Se vienen Otros cinco Go Tires Chavos Se viene Vámonos para el primero Vámonos para el primero El chanchito Me gustaría Tenerlo Guillotina Me gustaría También Hay buenos luchadores Que necesito aquí Ah Strife Igual estaría bueno Muy bueno Vamos a ver Primero Oh Kimping Para ti Kimping Nice Más Más habilidad singular Está bien Está bien No me puedo quejar Por ochenta Ya tenemos al gordito Por ochenta Ya tenemos al gordito Muy bien Es un luchador Que utilizo bastante Por lo cual Entre más habilidad tenga Mucho mejor Vámonos al siguiente Comenzamos bien Comenzamos bien Y se nos escapó Guillotina Y se nos escapó guillotina Chavos Se nos escapó guillotina Chavos Estaría bien Tenerlo también Uy otra vez Otra vez Se nos escapó La guillotina Iron Man Infinity War Entre más habilidad singular Tenga mucho mejor Les digo Va a ser bueno Para Defensor En el Uno contra uno Entre más habilidad Tengamos en ese Iron Man Infinity War Mucho mejor Muy bien De hecho Posiblemente Lo subamos a rango 3 Para el 1v1 Vámonos Al siguiente Muy bien Mente positiva Pepe Que se vienen Buenos luchadores Se viene Kitty Pryde Se viene Kitty Pryde Cabrón Venga 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 No la veo Ay Spider Wayne Ya la teníamos Chavos Ya la teníamos A la Spider Wayne No importa Primera Dúplica Vamos con el siguiente Venga Por favor Suerte Que bajó un poco La suerte Ahí estaba Strife Star Lord Wey Otra vez Al lado De guillotina No se deja No se deja Guillotina Amigos Comenzamos bien Con Kingpin Comenzamos bien Con Kingpin Por favor Uy Me gustaría Duplicar a Origen Letal Por ahí la vi Por ahí la vi Venga 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 Ahí estaba Ahí está También De nuevo No Wey Duplique al Simbionte Spidey Wey Dos de los Cinco Que me dieron En la Apertura De los otros Que están Les al Putazo Los duplique De nuevo Wey Esta si fue Mala Amigos Vamos a sacar La captura De todas maneras Pero si fue Mala O sea Spider Wayne Es buena Ay Que lástima Chavos Que lástima A ver Que hacemos Cinco más Al putazo Vamos a ver Dos al putazo Para calarlo Chavos A ver Voy a hacer El Pepe Method Uno Vamos a hacer La danza La danza Malandra Uno Dos Tres Ok Eh Eh Creo que A Wempu La tengo En rango Dos Creo que La tengo En rango Dos Y Hulk Pues es Nuevo Es Nuevo Otros Otros Al putazo Bueno Vamos 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 Venga Es que quiero Que se vuelva Grande Y Aquí Listo Te viene Algo Bueno Ok Esta estuvo Mejor Chavos Esta estuvo Mejor Esta estuvo Mejor Definitivamente Despertamos Despertamos Anamor Tiene muy Buen prestigio Incluso En rango 4 No Estaría Mal Tenerlo Por 200 Obviamente Para Dejarlo Por 200 Va A Estar Cabrón Pero Muy Bueno Osea Que haya Despertado Anamor Y Que nos Dieron A X23 Como Luchador Nuevo Es Perfecto Nada Mal Vamos A girar Los Últimos Tres O Podría Podría Abrir Podría Ajá Podría Comprar Un Destacado Y Dos Normales Y El Destacado Lo Compro En la Tienda Vamos A Hacer Eso Chavos Vamos A hacer Eso Dos Vamos A Abrir Dos Más Al Putazo Y En esta Ocasión Cuenta Tú Rey Porque Tú Tuviste Más Suerte A ver A ver A ver Uno Dos Tres Listo Ok Diablo Wey Diablo Wey Nice Más Nivel Cabrón Ese Es muy Bueno También Civil Warrior Podría Llegar A ser Defensor En 1v1 Pero No No Mucho La verdad Pero Es nuevo Uno Nuevo Y uno Duplicado Bueno Vámonos A la Tienda Antes De Terminar Y Vámonos A conseguir A Kitty Pride Aquí Está Chavos Vamos Por esa Kitty Pride Vamos Por esa Kitty Pride Este Voy a Dejar Que pare Solo Cabam Nos va Nos va A dar A Kitty Pride Se Viene Chavos Kitty Pride O Duplica En Imrot Se Viene Amigos Va A parar Solito Venga Cabam Danos Algo Bueno Cabrón Algo Bueno De lo Que Tienes Aquí Un Destacado Hyperion Estaría Muy Bueno También Kitty Pride Sería De Las Mejores Opciones Porque Ya Tenemos En Imrot Pero Me Encantaría Duplicar En Imrot Se Viene Se Viene Venga Cabam Abre Este Cristal Cabrón Venga 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 Veo Bastantes Kitty Prides Veo Bastantes Se Me Hace Que Esto Es Un Indicio Listo No Mames Güey Puta Terminamos Igual Que La Del Quesito Cabrón Hoy Es Día De Pura Abominación Cabrón Ahí Estaba La Kitty Pride Güey Ah Ni Modo No Se Perdió En Tantas Esquirlas Se Perdió En 3000 Esquirlas Nada Más Y Aquí Aquí Debemos De Tener Si O Si Al Al Capir Ruso Aquí Debemos De Tener Al Capir Ruso Ya Sea De Cinco ¿Dónde está El Capir Ruso? No me digas Que no lo Tengo De Cinco De Seis No Lo Tenemos Chavos No Tenemos Al Capir Ruso Ni Modo Habrá Que Conseguirlo También A Ver Vamos A Ver Fueron Trece Luchadores Nuevos De Seis Estrellas Que Conseguimos Chavos La Verdad Que Nos Fue De Maravilla Y Duplicamos Bastantes Vean Nada Más Trece Luchadores Nuevos Son Cuatro Equipos Más En Arena Perfecto La Verdad No Me Puedo Quejar Y Duplicamos Unos Cuantos Buenos Duplicamos Nuevamente A Kingpin Que Nos Está Sirviendo Bastante En Guerra Lo Estamos Utilizando Bastante Y Pues Si Chavos Bueno Pues Con Con esto Nos Despedimos De Esta Apertura Masiva Espero Les Haya Gustado Este Video Chavos Ya Saben Que Si Les Gusto Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si no Se han Suscrito Y Activar La Campanita Youtube Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Pues Sin Más Yo Me Despido Nos Vemos En El Siguiente Video Amigos Cuídense Mucho Bye